En este segundo vídeo tutorial vamos a instalar o a configurar una tarjeta de red en el sistema operativo Ubuntu. La primera operación va a consistir en averiguar el hardware que tenemos en nuestro sistema. Para ello vamos a dar como administrador y por eso coloco el comando sudo, el comando ls, pero no ls a secas para listar el contenido de un directorio, sino lshv, que lo que hace es listar el hardware del equipo. Lo vamos a utilizar con un modificador, que es el modificador Clax, y vamos a colocarle Nickword para que solamente presente por pantalla las tarjetas de red. Vamos a dirigirnos a la que nos interesa, en nuestro caso la red interna, que es con la que vamos a trabajar, es el ETH1, esta es la dirección MAC de la tarjeta, ya la conocíamos, este es el driver PCNET32, y esta es la dirección IP. Evidentemente aparecerá si está levantada la interface. El driver PCNET32 es el que utiliza el núcleo de Linux para trabajar con esta tarjeta. ¿Este nombre de dónde viene? Pues viene de que el Virtual Boss, en la red, cuando configuramos la red, el adaptador 2, que corresponde al ETH1, tiene el nombre PCNETFAST3, que es un tipo de tarjeta de red. Bueno, seguimos. El siguiente fichero que tenemos que comprobar es el fichero que está dentro, vamos a utilizar el paginador LES, está dentro de etc. New World Manager y se llama nmsystemsettings.conf Este fichero es el fichero de configuración del New World Manager. El New World Manager es un programa que nos permite configurar de forma fácil y automática las direcciones IP. Está más indicado cuando estamos trabajando con direcciones dinámicas o cuando tenemos un portátil que tiene que conectarse a diferentes redes porque lo que hace es manejar las interfaces de modo, por decirlo así, transparente al usuario. El usuario no se tiene que preocupar. En este caso nosotros vamos a utilizar el sistema más clásico que es el de IF UP IF DOWN, el de levantar y el de, por decirlo así, tirar atrás o tirar abajo las interfaces que a nosotros nos interese y vamos a configurarlo de forma manual utilizando un fichero. Para que eso sea posible, en este fichero, en el fichero nmsystemsettings, tenemos que colocar el IF UP DOWN, que es un plugin que utiliza el New World Manager, lo tenemos que colocar su opción MANAGED en falso. Esta opción lo que hace es indicarnos si el contenido del fichero ese que vamos a editar ahora dentro de un momentín, un fichero de texto, las interfaces que vayan editadas en ese fichero, el New World Manager las va a ignorar y las que no, pues las manejará normalmente. Bien, está en falso, está bien, lo dejamos ahí tal cual y ahora nos vamos a ir al fichero que realmente tenemos que editar. Para editarlo vamos a utilizar, podemos utilizar muchos, pero vamos a utilizar el editor nano, que es muy sencillo, el ficherito que tenemos que utilizar para configurar las interfaces está dentro de etc. New World y se llama interfaces. Ahí lo tenemos. Bien, las dos primeras líneas lo que hacen es configurar el bucle local. El bucle local se utiliza para probar la transmisión de paquetes, pero son paquetes internos que se quedan dentro del equipo y no salen al exterior. Las otras dos líneas nos van a configurar el interface ETH0, que es el que estaba configurado como NAT en VirtualBox. Y como veis, va a recibir las IPs de forma dinámica de un servidor. El servidor es el 10.0.2.2 y es la puerta de enlace del router ese famoso virtualizado por VirtualBox. Lo que nos interesa a nosotros, que es la ETH1, como veis está configurada de forma estática, eso quiere decir que le tenemos que dar nosotros los parámetros y los parámetros principales son los siguientes. A3, la dirección IP. Aquí la tenéis, 192, 168, 101. NITMAX, la máscara de red. Esto nos va a indicar con unos qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los equipos. En este caso, utiliza tres bytes para la red y un byte para los equipos. Por lo tanto, es una red del tipo C. Y el otro parámetro, el último parámetro, es NEW WORK, que nos indica la dirección de red. Sabéis que hay dos direcciones no utilizables por los equipos. Una es esta, que es la 192, 168, 0, 100. Digo 100, 0. La acabada en 0. Y otra sería lo que llamaríamos Broadcast. Se puede poner, aunque el sistema es capaz de averiguarla, pero podemos ponerla para que veáis que hay otra. Dirección no utilizable por los equipos y es la acabada en todo unos, o sea, en 255. Esta dirección también se llama dirección de difusión. Cuando queremos mandar un paquete a todos los equipos de la red, utilizamos esta dirección. Bien. Hemos visto antes que la dirección IP, la 192, 168, 100, 1, se podía modificar. Es decir, aquí podemos poner, por ejemplo, la dirección 11, porque nos interese por algún motivo, en lugar de la 1. Vamos a ver cómo configurar con esta dirección IP. Grabamos con CTRL-O y salimos con CTRL-X. Si ahora damos IF CONFIG, que es el comando que utilizamos para ver la configuración de las tarjetas de red, y le ponemos como parámetro de TH1, que es la tarjeta que hemos modificado, veréis que todavía mantiene la dirección anterior. 192, 168, 101. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es cambiar en un fichero de texto unos datos, pero no le hemos dicho al sistema que vuelva a coger esos datos. Para hacer eso, necesitamos darle un comando que está dentro del etcétera, init.d, y se llama nitworking, y el comando, perdón, no es mayúscula, el, la opción es restart, bien, comando nitworking, restart. ¿Qué hace este comando? Este comando lo que hace es, es un comando de dos órdenes en una sola. Lo primero que hace es pararla, como si hubieran puesto la opción stop, para la configuración de la red, y después la reinicia, la inicia, start. Eso se puede combinar, los dos comandos, el stop y el start, se puede combinar en el comando restart. Si damos a esa, a esa orden, lo que va a hacer es reconfigurar los interfaces de RAID. Bien, mientras configura, podemos comprobar, en los otros equipos, que tenemos, la configuración correcta, de la tarjeta de TH1. Aquí, la tenemos bien, lo veis, 192, 168, 103, y aquí, pues, también la tendríamos, supongo, vamos a comprobar, if config, BTH1, y también la tenemos, porque es el equipo 2, y tiene la 192, 168, 102. Bien, vamos a ver si aquí ha acabado, efectivamente, también ha acabado, vamos a ver, en este caso, que ha cambiado, la configuración, de la tarjeta de red, y efectivamente, como veis, tiene la, nueva dirección IP, antes era 192, 188, 101, y ahora es 192, 188, 111, este sería, el procedimiento, adecuado, para, cambiar, las, configuración, de las tarjetas de red. Bien, otra cosa interesante, que podemos, ver, es la tabla, de resolución, de direcciones, la tabla de resolución, de direcciones, lo que hace, es, eh, indicarnos, la correspondencia, entre direcciones IP, y MAC, para ello, el sistema, ha tenido que contactar, con el equipo, aquí, en el equipo 3, no ha contactado con nadie, por lo tanto, la tabla, de, de resolución, de direcciones, está vacía, en este, supongo que también estará, efectivamente, pero en este, que hemos hecho, un, hemos, hemos, hecho una reestructuración, de, de la dirección IP, de la tarjeta de TH1, y hemos utilizado, para ello, un comando, que vuelve, baja toda la red, y la vuelve a subir, ha tenido que contactar, con un equipo, vamos a verlo, efectivamente, ha tenido que contactar, con el servidor, de DHCP, que le ha suministrado, la dirección, a la tarjeta de TH0, y esa dirección IP, está asociada, a una MAC, que la tenéis aquí, por lo tanto, la tabla, no está vacía, ya tiene, por el título así, fijado, un equipo, vamos a comprobarlo, con, if config, perdón, if config, eth0, y veréis, que en este caso, la dirección suministrada, está, aquí, en el rango, del, servidor, de DHCP, que es el, 10, 0, 2, 2, recordad, que ese es el router, este famoso, router, virtual, que tenía, virtual boss, para los NAT, bien, y yo creo que con esto, hemos concluido, el tutorial, 2, y en el tercero, vamos a ver ya, realmente, que es lo que hace, el comando ping, un ping, del equipo azul, a, el equipo, marrón, o equipo 3, y lo vamos a ver, utilizando, este programita, que tenéis aquí, el weird shark, que está en el equipo 2, vale, pues os espero, en el tercer, videotutorial,